Oh, oh, who's this? Oh, 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 oh Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pa' en que es lo que viene pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no tienes más mitad Duro Lo que le gusta es que el pipe le has llevado Duro Solo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierden mis pasos los motores Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no tienes más mitad Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierden mis pasos los motores